¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ya hemos tenido registros de que sí hay muchos incidentes y aparte también los vecinos ya lo están solicitando. Estas casetas cuando han estado cerradas han sido víctimas de vandalismo, han sido víctimas de destrozo. Y bueno, pues aparte de que también las alimañas, los redores, todo este tipo de fauna nociva que le perjudica a los vecinos, también en ese aspecto es un beneficio para todos ellos.